Y como les comentaba, van a ver partes que voy a detener en la grabación. Entonces, en esos tiempos del 2015, yo busqué varias empresas. Me contacté con Máximo, con SAP, y también con el IPSE, varias ERP. Y uno de ellos era también el MP System, que en su tiempo generaron este software. El MP System, creo que había unos dueños chilenos y mexicanos en su tiempo. Pero nosotros partimos con el MP System en el 2015. Más que comprarlo, había que pagar una capacitación, y con eso nos daban acceso a una llavecita, que era un candado que se ponía en el servidor. Pero teníamos que trabajar con un servidor de la universidad. Por ende, solamente se podía trabajar con los computadores que estaban ahí en la universidad. En el 2017, más o menos, se separan ellos. Y se contactan conmigo, Fractal, y me ofrece este software que a todas luces mucho más económico que un Máximo, a un SAP. Y de cierta manera decidimos empezar con el Fractal, que hoy en día está en varias empresas. No crea que no es así. Es más, muchas empresas han invertido mucho dinero con software más potente, pero la lógica que tiene es muchas veces muy compleja. La grabación lo vamos a revisar en el Fractal. Entonces, usted va a estar dentro de una estructura que no va a ver todo lo que yo voy a ver, obviamente. Yo me voy a ir al inicio. Yo, como administrador del SAP, yo he ido generando esto. Aquí está el Departamento de Mecánica, y aquí en este Departamento de Mecánica de la sede Viña del Mar, le agrego acá un más, y me abre cómo yo he ido organizando los cursos. Aquí están los ingenieros diurnos, ya, de ejecución. Aquí están los técnicos y municipios de mantenimiento industrial, los mecánicos industriales. Entonces, si un mecánico industrial, yo le doy una cuenta, yo lo voy a cargar acá. Entonces, yo en los cursos de mecánica industrial, hemos trabajado con esta empresa. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que traer a una empresa y subir información de su empresa. Lo mismo van a tener que hacer ustedes en su momento. Ahí ellos van subiendo la información, por ejemplo, son ciberlimitadas, la ubicación. Entonces, si yo abro acá, ellos trabajaron en el dique. Ellos trabajaron en el dique. Por acá tengo a Shelby Williams. Shelby Williams, ellos estructuraron la empresa de pintura en ubicaciones. Aquí se le llama ubicación solamente, no ubicaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, acá usted me puede decir, profe, esta empresa, aquí le falta algo. ¿Qué más podríamos agregar? Mira, yo veo esto y no veo estacionamiento. Y agregamos una ubicación física, que le vamos a llamar estacionamiento. Yo no tendría por qué agregar la dirección, porque está todo dentro de la estructura principal que es Shelby Williams, que ese tiene la dirección. Salvo que esto esté alejado y usted lo quiera indicar, se podría generar de esa manera. Entonces, ahí guardamos. Entonces, dentro de este elemento, dentro de Shelby Williams, se encuentra estacionamiento. ¿Pero con qué fin, profesor, subió esto? ¿Por qué subió un estacionamiento? La finalidad de subir este estacionamiento es porque, si yo me voy acá a equipos, cuando necesitemos subir equipos, por ejemplo, voy a buscar una camioneta, camioneta. Y tengo varias camionetas. Pero justamente esta camioneta, la Ford Ranger, la voy a ubicar, entonces, la voy a ubicar, entonces, esa camioneta, ahí ya, este extracto camión, este extracto camión, lo voy a ubicar en el estacionamiento. Le voy a decir, profe, no es del estacionamiento de Shelby Williams, es de otra empresa. Pero es como ejemplo. O alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Busqué acá, y no está la camioneta que usted me habló. No está la camioneta, y la buscamos, la buscamos, no está. Aquí, por ejemplo, tengo esa camioneta Ford Ranger, y yo la puedo destinar, entonces, si se da cuenta, aquí pongo editar, y en este momento, está cargada esta camioneta, en la empresa FLSMIT, en primer lugar. Obviamente, esto pertenece al departamento de mecánica, esto lo veo yo, usted no lo va a ver. Técnico universitario en mantenimiento industrial, esto lo veo yo, usted no lo va a ver. Usted va a ver desde aquí, desde su empresa. Yo lo hago de esta manera, esta parte, estas raíces, lo hago para después yo poder evaluar, cuando tengo que evaluar a los ingenieros, cuando tengo que evaluar a los mecánicos, a los mantenedores. Entonces, por eso yo hago esta distinción, de ubicaciones, pero usted va a ser finalmente, la ubicación física, va a hablar de espacios físicos, que tiene su empresa. Entonces, FLSMIT, tiene JL, arriendo de maquinaria limitada. Pero yo digo, no, pues todo no es para esto, no va aquí, nos equivocamos, este debería ir en estacionamiento. Estacionamiento. Y aquí, empiezo a buscar estacionamiento. Yo, como administrador, me salen todos. Si se da cuenta, me salen todos los estacionamientos. Por suerte, me va a tomar el último que subí, y así se me va a hacer más fácil. Pero usted, usted no va a tener ese problema, porque usted no los va a ver todos. Mira, el último que subí, Cherry Williams, la empresa inicial. Usted no los va a ver todos. Yo los veo todos, porque yo soy el administrador. Usted va a ver solamente lo que su grupo, ha subido. Recuerde que usted va a tener una cuenta, un perfil, pero esa cuenta y perfil es personal, pero la base de datos es grupal. Entonces, por ejemplo, el grupo, le digo de inmediato, el grupo que está constituido por don José Palma, César Díaz, Aníbal Plaza, Ricardo Paso, Brian Jara, ellos son del grupo A. Ellos van a estar en el grupo A. Yo los voy a identificar a ellos cuando vaya a buscar el grupo A, me van a salir estos muchachos. El grupo B está compuesto por Felipe Barrera, Ignacio Koch, Ignacio Medina, Felipe Sedán, y Sebastián Valenzuela. Ellos son entonces el grupo B. entonces el grupo A no va a ver toda esta cantidad de estacionamientos que me salen a mí. A mí me salen muchos estacionamientos porque muchos han subido durante estos últimos dos años, desde la pandemia que no es actualizado porque yo antiguamente una vez al año le pedía a Fractal que me dejara el espacio como nuevo, me cerraban todo y partíamos todo de nuevo. Y yo igual aviso muchachos los que estén haciendo trabajo de título en dos semanas más se van a cerrar las cuentas porque obviamente Fractal esto lo usamos para enseñarlo y no para que después usted lo maluce y lo haga en una empresa. Obviamente no está permitido eso. Esto es solamente de una forma académica. Entonces esta camioneta Ford finalmente usted lo puede llevar a la empresa o al sector al espacio físico que usted desee. ¿Cómo se va desarrollando eso? Primero tengo que desarrollar este espacio. Desarrollar este espacio. Entonces tengo mi empresa tengo mi layout entonces si el profesor me está pidiendo por ejemplo un informe que quiero asociarlo muy parecido a lo que usted debería desarrollar como trabajo de título. Usted va a tener que desarrollar un informe en ese informe usted va a presentar la empresa pero algo importante es presentar el layout de la empresa porque después esto usted lo va a cargar lo va a cargar en el fractal asociando cada componente cada equipo a cada una de estas ubicaciones si alguien me dice profe me está faltando información se va agregando yo puedo ir imprimiendo y me va a entregar por ejemplo las diferentes localizaciones aquí está la sala de colores con toda la ubicación con dirección si es que quiero agregársela aquí está la sala de bodega nuevamente puedo agregar una fotografía y esa fotografía usted la va agregando por ejemplo me voy a ir a la sala de a la zona de venta edito y aquí yo agrego una fotografía selecciono el archivo y voy a a cargar busco una fotografía y y lo cargo selecciono y lo guardo y ahí quedaría entonces la fotografía eso lo puedo hacer con las herramientas con los equipos sobre todo los equipos sobre todo la herramienta sobre todo los repuestos es bueno que hay una fotografía entonces puedo hablar acá bajo qué centro de costo está asociado esta ubicación etcétera código si tienen en ese sector algún repuesto lo puedo ir cargando ahí pero de preferencia lo vamos a cargar más adelante entonces volviendo acá me voy a salir de los mecánicos industriales y me voy a ir a la ingeniería de mantenimiento industrial me posiciono acá se despliega los alumnos que tengo en el diurno y los alumnos vespertinos campus San Joaquín entonces ahora aquí y ahí está el grupo A el grupo B y el grupo C en este instante no hay nada porque no han no han hecho nada ustedes pero me voy a ir al grupo C al grupo C y agreguemos algo en el grupo C por ejemplo el grupo C me va a decir profe nosotros vamos a hacer un 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 taller de metal mecánico esa es la empresa un taller metal mecánico entonces ahí tienen un están catalogados como un sector como el área de corte área de corte y lo guardan entonces de inmediato esa área de corte va a quedar afuera pero cuando yo lo actualice cuando yo actualice aquí con esto lo voy a actualizar el área de corte mire lo que va a pasar se va a ir y a donde se fue se fue acá al grupo C entonces ahí están ustedes el grupo C ya tiene un área de corte ¿por qué lo dejé ahí? porque muchachos después yo tengo que subir una prensa y esa prensa la voy a indicar que está ubicada en la área de corte después tengo que subir un corte por plasma que tengo y lo tengo que subir a la área de corte profesor también tenemos una sala de soldadura área área de soldadura ahí está a lo mejor alguien me dice profesor dentro del área de corte está la sección de corte grueso y la otra es la de corte fino y también se puede desagregar lo van cargando y aquí aparecería entonces otro un más indicando que se tiene adentro más sección entonces en esta primera una consulta que llegue un poquito tarde está como desglosando las tareas como de una tarea principal está desglosando como más de la tarea la empresa la planta que usted tiene este este layout este layout de menos segundo usted tiene un layout de su empresa esta es su empresa usted acá en la primera parte tiene el sector de de estacionamiento este va a ser el estacionamiento estacionamiento después al interior aquí está sala de venta después usted tiene aquí aquí zona de embalaje zona de embalaje dentro de su empresa usted tiene aquí el área de corte como habíamos dicho área de corte el área de corte y finalmente lo que nos estaba faltando era la soldadura hay ojo que hay muchos más pero un ejemplo área de soldadura y y acá hoy que de grande la sala venta pero obviamente usted lo va a hacer mucho mejor que es un ejemplo y acá vestidores entonces todo todo esto todo lo que yo estoy expresando acá usted lo va a tener que llevar a este orden de ubicaciones físicas que le que le permite el el fractal ya entonces tal como lo había comentado dos profes que nosotros tenemos dentro del área de corte nadie me puede decir eso y me dice yo tengo acá un área de corte y otra área de corte que es esa diferenciación que usted me está explicando ahí que está el área de corte fino y está la parte gruesa la sala de venta los estacionamientos no se aquí tengo estacionamiento su empresa una empresa de logística claramente que el estacionamiento lo tiene que desagregar más y entregar más información del estacionamiento va a depender obviamente de qué trata la empresa de metal mecánica aquí yo voy a poner estacionamiento no más entonces el SAP la empresa se tiene que adecuar a los códigos del SAP en cambio acá el Fractor se va a adecuar a cómo usted desarrolla estos códigos muy importante estos códigos le recomiendo que utilice códigos también dentro de su estructura de su ubicación física SAP lo llamo ubicaciones técnicas entonces debido a que no sé quién va a ser el grupo el grupo C porque igual me falta un grupo que no tiene nada lo acabo de borrar ahí está el grupo C está vacío está vacío así que no se preocupe si a alguien le toca el grupo C no tiene nada se actualizo debería aparece ese más no más pero no es nada nada más que eso voy a agregar acá grupo no profe balde no sé de esa manera cuando vaya cargando cosas los voy a cargar acá y así lo dejamos como ejemplo obviamente no está dentro de ningún grupo este profe balde ya está ahí va a estar ahí y yo voy a cargar ahora algunos elementos entonces piénselo que ahí donde está el el profe balde vamos vamos a agregar un una estructura una idea de de una de de esto que hicimos este dibujito entonces teníamos estacionamiento y lo agrego profe entonces voy a actualizar profe entonces donde usted hizo profe balde que es su empresa no habrá sido bueno haber puesto la dirección correcto aquí yo voy a poner la dirección me acordé de la dirección cuando era joven la ciudad santiago este quedaba en maipú y puedo poner chile si quiere ya lo que quisiera pero esta es mi empresa la empresa profe balde el profe no me gusta que se vea la descripción primero bueno tome el nombre y lo cambio para acá y lo genera profe me gustaría que estuviese la ciudad primero lo toma lo lleva para allá profe usted puede poner más clasificaciones si puedo poner centro de costo lo puedo ordenar por centro de costo etcétera usted está libre ahí para ir moviendo eso pero habíamos quedado que dentro del profe balde ya hay un estacionamiento vamos a decir que dentro de esta empresa y aquí yo siempre verifico a ver dónde estoy estoy en el departamento de mecánica esta es la raíz en el departamento de mecánica en ingeniería en mantenimiento industrial vespertino profe balde tenía una zona de venta zona de venta para qué le voy a poner dirección si está dentro del profe balde si está todo descansa ahí no es necesario pero alguien me va a decir profesor un ejemplo bien absurdo voy a voy a indicarlo dentro de la zona de venta debería usted hacer una especificación de de lo que es la parte de venta y esa bodega que tiene entonces dentro de la zona de venta verifico que vaya a estar ahí la zona de venta y ahí me doy cuenta no estoy dentro de la zona de venta siempre aquí como última parte tiene que estar lo que voy a cargar dentro de esa área la otra sección que está dentro de esta área entonces me voy acá pongo zona de venta voy a asumo que es la última siempre cuando voy cargando para mí en la última para ustedes también pero ustedes no van a tener este problema si ponen estacionamiento no va a haber ninguno porque ustedes no han cargado nada hasta el momento entonces ahora verifico departamento de mecánica ingeniería y mantenimiento año 2021 de expertino profevalde y zona de venta entonces tiene baño la zona de venta baño baño público tiene pero quedó afuera entonces usted pone actualizar y va a quedar adentro quedó adentro mire zona de venta ahí está el interior ¿qué más teníamos? estante zona de estante zona de estantes que ahí tenemos algunos repuestos a la venta aparte de ser una empresa de esta metal mecánica que le había hablado nosotros aprestamos además vendemos algunos repuestos que somos los oh se me olvidó la palabra los distribuidores oficiales de una marca X de filtro y de aceite un emprendimiento extra que tiene nuestra empresa que suele pasar así que entonces ahí me doy cuenta que recuerde ¿dónde estoy? ¿dónde estoy metido? estoy acá profe balde ¿qué tenemos? estacionamiento zona de venta ¿qué hay dentro de la zona de venta? baños y zona de estante profe faltan más cosas bueno lo agregando yo puedo salir aquí mire me devuelvo usted no va a ver ni departamento de mecánica ni ingeniería en mantenimiento industrial ni año 2021 usted tampoco va a ver esta parte de los grupos usted ya va a estar dentro del grupo B usted va digamos que va a nacer aquí adentro nos tiene esa línea hacia arriba creo que es suficiente se entiende más o menos esta parte ahora vamos por un equipo por ejemplo voy a subir esa esa camioneta que habíamos hablado profesor una consulta dígame su correo para mandarle los datos del grupo carlos.valdi se lo dejo en el chat ya por carlos.valdi arroba vcm.cl ahí está entonces por ejemplo voy a subir un un aire acondicionado ¿ah? aire aire acondicionado que va a ir en el baño ¿ah? a él le he puesto el tractor no sé pero puse aire acondicionado a lo mejor alguien me dice profe no va en el baño va afuera bueno no lo dejamos afuera no lo dejamos dentro del baño después sube algo que vaya al baño ¿ah? ¿ah? el fabricante ahí anotamos algún fabricante de aire acondicionado que modelo tiene y vuelve a generar un código vuelvo a generar un código que va a ser un código que nosotros como empresa ¿ah? vamos a trabajar para cargarlo a los centros de costo ahí usted y me vuelvo para acá entonces aquí en este código usted genera algún tipo de código ¿ah? que asuma por ejemplo la clase el tipo entonces yo además ¿ah? además de esto yo aquí en tipo yo agregué algún ejemplo que le pueda ayudar también a usted cuando suba un equipo usted puede decir mira además del código ¿ah? a este viejito le va a costar memorizarse entonces le vamos a dar una ayuda ¿ah? le vamos a dar una ayuda y ¿qué subí? ah un aire acondicionado disculpe se me había olvidado que habíamos subido busco aquí a ver equipo un equipo de refrigeración algo en algún momento generador electrónico perforador neumático bocina carguillo chancado molienda equipo turbomáquina podría ser ¿ah? profe usted debería subir un equipo de refrigeración o de climatización entonces me voy acá equipo de climatización ¿ah? y guardo y aquí quedó y lo selecciono ahí quedó equipo de climatización y el código profesor bueno eso invéntelo usted ¿ah? yo por ejemplo a todos los a a todos los aire acondicionado voy a hacer A y con o en mayor A así ¿qué es eso? aire acondicionado para mí aire acondicionado para todos mis trabajadores de esta empresa cuando me den con cuando ven ese código de inmediato saben que es el aire acondicionado y este es el segundo aire acondicionado que llegó en mi empresa por ende lo dejo así ¿profe podría dejarle otro código que esté como asociado a a donde está ubicado bueno esto está en el donde lo habíamos dejó en la zona ¿ah? ese ese esa zona donde dejamos esto tenía el código T T 03 usted se lo presenta a cualquier otro viejito este código que no sea de la empresa no va a tener idea qué significa eso ¿ah? pero usted lo maneja la clasificación usted puede ir si agregar más cositas no es no es necesario que las llene todas pero mientras mayor información usted ponga mucho mejor ¿ah? si hay si tiene información del proveedor busca el proveedor ¿ah? ahí vea de dónde qué qué proveedor va a utilizar cuando se compró pone una una fecha ahí ¿ah? digamos que fue el el 2019 en octubre ¿ah? aceptó ahí ahí está ahí se compró esto se llama gestión documental muchachos que es muy importante y es más la ISO cincuenta y cinco mil uno apunta a tener toda esta información documentada ¿ah? apunta que usted tiene que tener la información es más no te dice que sea información documentada física ¿ah? porque obviamente está en una en una ISO más moderna entonces tiene que ver todo con el tema también de medioambiental entonces te dice que esté la documentación ahora si es digital o física va lo mismo mientras que esté esta información es más cuando entre al fractal se va a dar cuenta que hace mucha publicidad de que con esta con este software a ver deje volver a entrar a fractal muchas de su publicidad ¿ah? obviamente los clientes se dan cuenta que mucha publicidad habla de de la que se le va a facilitar ¿ah? usted poder certificarse en lo que es la gestión de activos ¿ah? mucho trabajo asociado ¿ah? de de la gestión de activos aquí está software líder en la gestión de activos ¿ah? países donde tenemos clientes usuarios ya toda la parte de información lo bueno de este software que tal como usted lo apreció ahí miren ahí está con una tablet ¿ah? mire acá está con un celular ¿ah? eh al viejito que usted le va a cargar la tarea ¿ah? cuando llegue ese esa mañana a su trabajo ya tempranito le va a llegar la orden de trabajo que tiene para el día de hoy ¿ah? todos los el backlog que le quedó a toda la OT que no ha finalizado ¿ah? el trabajo que tiene que hacer el día de hoy porque si se da cuenta estamos solamente recién subiendo equipos ¿ah? y ubicaciones pero prontamente vamos a llegar a cada tarea y en tarea se despliega el plan de tarea las tareas pendientes la OT ¿ah? etcétera ¿ah? entonces eh pero son paso a paso primero tenemos que saber a qué le vamos a hacer este plan de mantenimiento porque yo dentro de la planta tengo muchos equipos ¿ah? pero en mi trabajo yo me voy a dedicar a levantar este equipo al sistema pero después voy a generar un plan de mantenimiento a uno de estos equipos es más esa va a ser la tarea que usted va a tener en esta asignatura ¿ah? que me levante los equipos que están dentro de la empresa que ustedes van a seleccionar ¿ah? como grupo como integrante eligen una la van cargando mediante este layout y las ubicaciones físicas suben los equipos de las diferentes áreas ¿ah? a cada área de cada equipo a cada área por ejemplo esta área acondicionada habíamos dicho que que iba a estar en eh habíamos dejado en el baño no en la zona de la zona de aquí está o sea ahí verifico departamento de mecánica ingeniería de mantenimiento insisto esto usted no lo va a ver esto tampoco hasta ahí va a ver esto ¿ah? obviamente usted va a ver su empresa ¿ah? pero ahí estoy en la zona de venta ¿no? puede dejarlo visible para todo pero hay un problema ahí que se los van a ver sus compañeros de otros grupos de otras carreras ¿ah? y en algunas ocasiones puede ver que tenga la posibilidad de hacerte algún cambio entonces mejor que no ¿ah? horas de uso promedio esta empresa trabaja doce horas al día ¿ah? profe mi empresa trabaja veinticuatro horas al día ponga veinticuatro mi empresa trabaja ponga ocho horas ¿ah? fuera de servicio para nada ¿y por qué dice que ah ya después tengo que arreglarlo de ahí les digo cómo se vamos a vamos a sacar este de fuera de servicio porque hay que generar entonces el 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 desarrollo para para aquí ¿ah? eh aquí alguna nota mire usted al aire acondicionado puede agregarle otros campos por ejemplo puede pertenecer a algún tipo de grupo ¿ah? para que usted cuando por ejemplo imagínese que usted no hace el mantenimiento al aire acondicionado ¿ah? y usted su empresa tiene veintiocho aire acondicionado entonces cuando viene el el externo usted selecciona acá y le entrega y busca aquí ¿cuál es el grupo aire acondicionado y van a aparecer esto ¿ah? como una forma fácil de buscarlo la parte financiera a qué centro de costo está asociado aquí usted puede crear el centro de costo ¿ah? tener uno nuevo puede ser un código que también ese código significa que se carga cierto centro de costo ¿ah? la fecha de inicio de la depreciación la depreciación anual el costo de compra cuánto me salió ese equipo el valor de sustitución toda esta parte que su profesor Ricardo Ciudad le habló tanto el valor libro ¿ah? etc. los terceros relacionados por ejemplo si hay algún externo como le hablaba anteriormente yo puedo poner entonces acá no sé cómo se llamará la empresa que viene a hacer mantenimiento ¿ah? pero vamos a decir que es Aljamar S.A. y lo agrego y quedaría entonces este equipo está relacionado con este tercero que es el que le viene a hacer limpieza cambio etc. porque profe yo aquí no me hago cargo del mantenimiento de aire acondicionado porque nuestra pega es otra ¿ah? y puede ser que hasta una empresa de mantenimiento no desarrolle mantenimiento de algunos equipos eso estamos claros si tiene algún repuesto asociado ¿ah? por ejemplo el el área acondicionado lo vamos a dejar vamos a agregar ahí un un refrigerante refrigerante aquí un un fluido refrigerante ¿ah? este vamos a agregar este refrigerante el 134A ¿ah? que está asociado entonces a este equipo este equipo tiene que estar ahí asociado con este repuesto ¿no? los historiales ¿ah? asociado al historial de localización asociado al historial de de tareas que tareas se han hecho durante el año ¿ya? el historial de recursos el historial de disponibilidad también yo puedo ir cuando empecé más general la orden de trabajo ¿ah? cuando este equipo empieza a funcionar y nuestro fractal empiece a adaptar con ello ¿ah? si el equipo se detiene alguien me va a mandar un una tarea ¿ah? un una solicitud de trabajo por ejemplo ¿ya? y me dice que el equipo tuvo una detención el día de hoy ¿ah? damos el aviso de esa detención preguntamos entonces ¿ya? eh ¿cuándo fue? ¿cuánto tiempo estuvo detenido? y alguien me va a llenar esa fechita y me la va a traer a mí como digitalizador que soy o planner o ¿no? soy el planificador de la empresa ahí mando un viejito digo oye ¿sabéis que subete esta información del día de hoy? la sube y se va manteniendo entonces actualizada la disponibilidad de este equipo si no me llega nada es que el equipo está funcionando entonces ahí se va a ir generando una un historial de disponibilidad por cada equipo que tengo eso es lo bueno ¿ah? entonces estoy estoy generando ¿ah? mucha información importante acá porque voy a poder tener prácticamente online ¿ah? la información de cada equipo su y su información fundamental de disponibilidad sobre todo de los MDTR MTBF y no lo voy a tener en un Excel ¿ya? ahí todo todo relleno con muchas cosas porque tengo tanto equipo porque tengo que ir buscando pestaña por pestaña en el Excel ¿ah? dónde está el equipo que ocurrió hoy día y además el Excel es una hoja de cálculo no es un software de gestión de de mantenimiento ¿ah? entonces ojo con eso muchos usan Excel porque es fácil es agradable pero vas a quedar corto en algún momento porque van a ser tanto los equipos y vas a querer tener más información que no te va a rendir ¿ah? entonces guarda ¿ah? guarda que subí se me olvidó lo que habíamos subido ah un aire acondicionado un aire acondicionado ¿ah? por aquí debería estar el aire acondicionado aquí está el aire acondicionado porque le puse ese código ¿ah? me puede decir también profe ¿sabe qué? le faltó más información vamos poniendo más información profe ¿sabe qué? está donde está ubicado ¿ah? me gustaría dejarlo más allá porque acá está muy alejado bueno lo toma y lo va moviendo ¿ah? lo va moviendo lo va moviendo y lo moví mucho ¿ah? hasta dejarlo en un nivel que para usted se le haga mucho más sencillo encontrarlo ¿ah? porque ojo insisto usted no lo va a ver así departamento mecánica bla 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 va a ver su parte yo lo veo acá ¿ah? lo puedo achicar esta parte aquí ahí está entonces ahí está dentro de el quehacer de 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 esta ubicación técnica ¿ah? bueno eso con los equipos ¿ah? ojo que si lo edito si lo edito también puedo agregar una fotografía del equipo ¿ah? ahí me faltó agregar la fotografía del equipo ahora guardo ¡ah! otra cosa mira te entrega un código QR cada equipo nuevo que tú desarrollas te entrega un código QR yo he desarrollado trabajo de título con los técnicos ¿ah? que han implementado eh las 5S y la empresa ellos eh han pegado estas pegatinas las recortan y las dejan ahí ¿ah? entonces es más fácil con el celular después voy me acerco y veo aquí a ver cuál es la historia de este equipo ¿ah? porque el fractal te permite eso ¿ah? uno lee con el código QR y me dice mira este es tu historial esto es lo que ha pasado esto son los mantenimientos que viene esta semana o la próxima o dependiendo cuando usted dijo que se iba a desarrollar ese plan de mantenimiento eso lo vamos a ver acá un plan de tarea ¿ah? que ahí vamos a generar eh una especie de planes de mantenimiento ¿ah? la herramienta nos vamos a la herramienta si se da cuenta estamos cargando todo el escenario previo para hacer la mantención eh yo no puedo hacer un plan de mantenimiento si es que no tengo los insumos si es que no tengo la herramienta si es que no tengo los repuestos si es que no tengo el recurso humano ¿ah? y esto significa que cuando usted diga profesor ¿sabe qué? ya me decidí voy a hacer un plan de mantenimiento ¿ah? bueno el plan de mantenimiento trae todo eso ¿ah? no puede usted llegar y decir hay que hacer esto y esto se va y este es mi plan de mantenimiento y te van a preguntar ya pero ¿cómo se hace? eh ¿cuál es el procedimiento? eh ¿quién lo hace? ¿ah? ¿con qué lo hace? ¿ah? y ahí está bueno se hace así ahí está el procedimiento ahí están los 28 pasos que tiene que hacer el el viejito de mantenimiento ¿quién lo tiene que hacer? bueno tiene que ir dos eléctricos y un técnico ¿eh? ¿qué tiene que llevar? ¿ah? ¿cómo no? ¿con qué lo va a hacer? bueno aquí está la herramienta y aquí están los repuestos ¿ah? y así nada por último ¿dónde está ese equipo? es muy grande tu planta ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a renovar la grabación aquí yo veo muchos es más son 51 de estas páginas porque todos suben ¿no? si alguien lo deja visible todos lo van a ver ¿no? yo voy a ver aunque usted lo deje visible o invisible no hay problema de aquello pero lo mismo voy a agregar me están avisando que tengo clase con ustedes no sé qué hice y mi computador está una hora atrasado ¿no? entonces ¿qué habíamos subido? ah un habíamos subido un un aire acondicionado entonces para hacerle un mantenimiento al aire acondicionado ¿ya? dependiendo la la actividad que vamos a desarrollar por ende uno tiene que pensar ahí qué es lo que tengo en mi empresa y qué es lo que me estaría faltando para desarrollar mi plan de mantenimiento normalmente primero vamos a escribir en una hojita ¿ya? cuáles van a ser nuestros planes de mantenimiento después lo voy a subir al fractal ¿ah? o al ERP que vamos a usar por ende yo cuando genere este esta idea ¿ah? esta idea de un plan de mantenimiento ustedes lo van a generar en un informe ¿ah? en su trabajo de título después eso lo van a subir al fractal el fractal o el el SAP o el máximo es solamente una herramienta ¿ah? eh lo medular tiene que ir en su trabajo de título y ahí van escribiendo ¿por qué necesito una bomba de vacío? bomba de vacío por ejemplo ¿ya? la bomba de vacío es clave para hacer alguna actividad preventiva ¿ah? de del del aire acondicionado ¿ah? lo mismo un código un número de parte un fabricante algún otro dato que usted quiera utilizar un código ¿ah? el código ya puede ser diferente puede ser un código por ejemplo de ubicación en el en la bodega ¿ah? por ejemplo en su bodega esto lo vamos a borrar ¿ah? lo vamos a borrar y vamos a generar ahora una estructura de bodega este es el layout de bodega ¿ah? usted aquí en la primera parte ¿ah? en la primera parte tiene un mesón que recibimos tenemos nuestro pañolero el pañolero tiene aquí un estante vamos a correrlo un poquito tiene otro estante y otro estante y otro estante acá tiene un sector de de líquido ¿ah? de líquido inflamable lo deja aparte ¿ah? este le va a llamar lo va a llamar como el estante E1 E2 E3 ¿ah? pero un estante y el estante si yo analizo y digo mire el estante también tiene una estructura ¿no? el estante también va a tener una estructura y es de esta forma ¿ah? usted puede poner las medidas pero aparte de eso ¿ah? tiene una distribución ¿ah? aplicando obviamente las 5S hasta ahí entonces profe pero dejo este espacio aquí sí aquí van a ir no sé por la escalera la escoba todo lo que sea más alto ¿ah? pero aquí aquí van a estar las bombas de vacío las bombas de vacío ¿ah? aquí van a estar los manómetros ¿ah? aquí van a estar la caja de de pernos y tuerca ¿ah? y va a estar en el E1 el E2 disculpe E2 pero ojo que sí hay que también tener un una lógica de de el uso ¿ah? porque si imaginémonos que esto no fuese así ¿ah? su layout fuera de esta manera ¿ah? usted va a tener clarito ¿ah? ¿cuáles son sus elementos que tienen mayor demanda? ¿ah? entonces en el este es la letra disculpe E3 ¿cuál tiene mayor demanda? por ejemplo una ampolleta una tuerca no lo guarde a cabo no lo puede guardar aquí guardarlo lo más cercano al pañolero porque usted sabe que esos productos esos elementos tienen una alta demanda por ende todos los días usted está utilizando unos 5 10 o 20 de cada uno entonces es lógico que los vaya y los deje al final pues el trayecto que tiene que hacer su pañolero ¿ah? tiene que optimizar ¿ah? usted tiene que una labor de de optimizar todo esto ¿ah? entonces va a depender cómo está estructurado su layout para saber cómo va a estructurar también las estanterías cómo lo va a ordenar ¿no? entonces a cada uno de estos por ejemplo aquí le va a poner A B C 1 2 3 4 entonces la bomba la la bomba de vacío usted le va a dar un código que es un código interno lo va a llamar L 0 2 A profe el estante 2 sí y en el casillero A 1 ¿ah? y ese va a ser un código de ubicación de su herramienta ¿para qué? o su repuesto ¿para qué? para que el tiempo que a este pañolero profe que este pañolero lleva 30 años en la empresa y se saben las cosas de memoria sí pero un día puede que ya no siga con ustedes está a punto de jubilar ¿ah? o un día alguien le ofrece otras lucas y se cambia de trabajo ¿no? hay muchos otros más ejemplos que nos vamos a dar ahora pero puede ser que ya el pañolero no siga con nosotros ¿ah? y la empresa va a quedar con alguien nuevo que no conoce esto ¿ah? y ojo este pañolero si usted no pone las restricciones el pañolero te puede detener todo desordenado pero le pides algo y te lo tiene en un minuto y su respuesta va a ser ¿no? es que yo entiendo mi desorden ¿ah? está en mi mente todo está en mi mente ya pero eso no me sirve como organización ¿ah? en algún momento él no va a existir en la organización y no me puede dejar todo esto apliquemos las cinco S ¿ah? entonces ahí nosotros tendríamos un código que habíamos dicho el E02 E-A-1 ¿no? nosotros agregamos otro más porque tenemos tenemos cinco bodegas en la planta entonces ese va en la bodega de los elementos de clima y decisión bueno ese va en la tercera bodega VO-02 ¿ah? y ese otro código ¿ah? pero usted ¿ah? si se da cuenta ese código que puse acá no es el número de partes no tiene nada que ver con el fabricante sino que es un código de ubicación física a lo mejor usted también le quiere dar un código propio ¿ya? que está asociado al al equipo porque a lo mejor no es una herramienta es un repuesto y a lo mejor ese repuesto usted aparte de darle una ubicación física para poder llegar rápidamente por parte del pañolero usted también le quiere dar un código asociado a qué parte de que pertenece al equipo X ¿ah? ahí usted lo va a ver ¿ah? en la unidad el peso que tiene ¿ah? si si usted va a decir de inmediato que esta bomba de vacío como herramienta le pertenece a alguien o está localizado en alguna parte lo puede localizar en la bodega no levanté bodega lamentablemente se me fue levantar en la bodega pero lo puede dejar en la bodega ¿ah? entonces tenemos cinco bodegas bueno una bodega uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahí lo carga ah no me dice que hay que cargar la unidad digamos por unidad alguien me subió más cositas eso yo también por eso yo cada cierto tiempo yo limpio esto porque si no me dejan como se ve aquí con muchas cosas y yo de esta manera lo voy limpiando ¿ah? una unidad voy a decir que parece que había un kilo voy a decir que este es un set ¿ah? ¿eh? ¿cuánto pesará esta? digamos que pesa unas tres kilos ¿ah? ah, tiempo de espera asociado si es que uno lo tiene que pedir un repuesto ¿cuántos días de espera una vez que yo lo pida va a llegar? ¿no? en este caso es una herramienta así que es cero si pertenece a un código o sea disculpa si pertenece a un centro de costo nuevamente si es visible ¿no? lo deje visible ¿ah? si está dentro de un presupuesto asociado ¿ah? también y ahí usted genera entonces esa herramienta esa herramienta ¿ah? eh va va a estar entonces para su su trabajo para su para su plan ¿ah? usted va a utilizar esa esa bomba de vacío mire voy a adelantarme ¿ah? y con esto cerramos el día de hoy pero a esto tenemos que llegar porque cuando generemos un plan de tareas ¿ah? aquí hay alguna voy a usar este de ejemplo voy a generar acá efectuar inspección de tableros ya me voy a tomar de esa la voy a editar ¿ah? y por ejemplo aquí tengo una tarea que es efectuar ¿ah? un un una inspección ¿ah? y aquí están las subtareas que lo vamos a ver con detalle la próxima semana pero aquí me dice recursos ¿ah? yo sé que esta tarea no la no va a ser va a ser imagínense que era eh cambio de refrigerante así se llama esta tarea porque va a estar asociada al al equipo al aire acondicionado como ejemplo aquí tomé cualquiera creo que era una calderilla esta pero estoy asociando aquí un ejemplo ¿ah? entonces este va a ser un cambio de refrigerante entonces me voy a ir a recursos ¿ah? y veo acá profe no está no está bueno usted se va aquí a agregar recursos inventario ¿ah? y busco la herramienta que usted subió la bomba de vacío probablemente como usted no va a haber subido tanto no va a tener 181 herramientas que buscar ni ni repuesto lo va a encontrar más fácil para mí tengo que escribirlo porque como tengo tanto buscar la bomba vacío va a ser eterno y se cargó entonces la bomba de vacío a mi orden de trabajo mire lo guardo y después lo grabo después salgo pues caldereta aquí lo imprimo y la orden de trabajo va a tener más o menos esta con los procedimientos que eso lo vamos a hacer ya la próxima semana vamos a poner más atención ahí ¿ya? vamos a decir cuándo se tiene que hacer vamos a activar ya ese activador valga la redundancia de cómo hacerlo si es por fecha por kilómetro por hora o por evento pero mire aquí recurso a utilizar ahí está nuestra bomba de vacío entonces nuestro viejito ¿ya? va a tener muy claro ¿ya? va a tener muy claro que va a tener que ir a al pañol o a bodega a buscar esta bomba de vacío ¿ya? porque su tarea es un cambio de refrigerante ¿ya? esto es lo que va a tener este viejito esta orden de trabajo ¿ya? eh claramente que este es el informe el papel ¿ya? nosotros vamos a ir viendo aquí con las órdenes de trabajo las que están en proceso voy a tener que levantar una tarea una una orden de trabajo como le voy a dar por fecha aquí tengo muchas tareas que están con muchos días de retraso ¿no? aquí mira por ejemplo este tiene trescientos días de retraso yo si recuerde que este este software yo lo uso como de forma académica ¿ya? entonces algún grupo en algún momento me levantó este buzón buzón alimentador ojo que el buzón alimentador no es que sea un camión sino que el fractal a todos los equipos lo su icono es un camioncito ¿ya? por si acaso ¿ya? es una tarea de inspección visual ¿ya? una tarea preventiva en la fecha calculada ya estamos medio atrasado la programada mantenimiento al buzón ah aquí me dice a quién pertenece aquí puedo buscar de dónde está de dónde está esa tarea ¿no? entonces por ejemplo yo aquí puedo generar entonces una orden de trabajo al buzón ¿ya? y digo mira esta es la hora estimada voy a señalar un responsable ¿ya? voy a poder buscar aquí algún responsable de todos los que tengo acá ¿ya? le voy a dar una pega a don Alfredo ¿ya? a don Alfredo en este caso este viejito está libre así que cargamos a don Alfredo ¿ya? y esto no eran 30 minutos vamos a decir que son eh 45 minutos ¿ya? todo en una T o genera una T por activo o genera una T por tarea por tarea ¿es necesario que va a prevé en el presupuesto o no? ¿ya? ahí y genero la orden de trabajo ¿ya? y entonces esa orden de trabajo como la generé me va a aparecer acá en las OTs ¿ya? por aquí va a estar en una de estas la tengo que buscar aquí en todo este en esta cantidad de de OT en proceso ¿ya? luego que voy a tomar como ejemplo cualquiera de estas ¿ya? vamos a tomar esta vamos a editarla vamos a decir que que claramente ah puedo enviarla como les dije voy a compartirla voy a mandar ¿ya? por Whatsapp a mi trabajador para que la desarrolle don Rodrigo Bruna ¿ya? ¿ya? eh vamos a ahí está la 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 ahí está el el código de la orden de trabajo ¿ya? el costo total son 15.000 pesos ¿ya? porque probablemente no me está sumando aquí recursos humanos pero aquí hay que tener el cuidado de cargar el recurso humano y así de esta manera eh me me puede me puede entregar todo el valor de una orden de trabajo ¿ya? aquí lo grabamos y luego la tenía a este muchacho lo había cargado ¿no? ya pero diferente de a quien lo cargué ¿ya? aquí veo que que recursos ¿ya? usted me cargó aquí este esta tarea no cargaron nada por lo mismo ahí sale cero pesos ¿ya? y esto es porque no se cargó cuando se levantó esta tarea de mantenimiento ¿ya? entonces muchas veces yo aquí me pongo a revisar cómo hicieron este trabajo que veo que que tiene algunos errores ¿ya? el tiempo de ejecución ¿ya? aquí tanto como editarla ¿ya? la puedo editar puedo cambiar el responsable ¿ya? puedo decir un responsable de nuestra empresa o un externo ¿ya? quien generó esta orden de trabajo ¿ya? 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 aquí puedo ver ¿ya? la tarea no planificada ¿ya? aquí la voy a dejar como que se hizo ¿ya? tiempo de ejecución una hora diez no, no me demoré una hora diez me demoré una hora treinta y le digo que es una hora treinta ¿ya? el procedimiento que se hizo ¿ya? falló el activo no y finalizo ¿ya? entonces aquí me dice que como yo la finalicé me dice que yo ya hice la pega ya hice esta tarea ya hice esta orden de trabajo entonces ya no es una orden de trabajo la voy a grabar ¿ya? la OT tiene un porcentaje avance del cien por ciento ¿deseamos ver la revisión? sí y ahora pasa acá al lado ¿ya? está en revisión ¿ya? está en revisión ¿ya? eh esta era ¿ya? ¿ya? y acá yo puedo hasta cancelarla por ejemplo esta la puedo cancelar y decir ¿sabe qué? la voy a cancelar ¿por qué motivo? eh porque era un test no más ¿ya? acepto eh no se realizó por eh condiciones climáticas ¿ya? y pasa acá como finalizada ¿por qué? porque la cancelé ya no me queda en el proceso ¿ya? y don Alexis Fuente ¿ya? me puedo volver acá ¿ya? y estamos ok y le digo esta tarea ya fue realizada ¿qué quieres hacer? establecer como no realizada o modificar algunos datos no si ya se hizo ¿ya? no es necesario hacerle más cambio ¿no? y y así eso es lo que vamos a ver la próxima semana ¿ya? para para de alguna manera ah lo otro mire mire esta siento la de Alexis Fuente la voy a pasar como una tarea finalizada ¿ya? porque ya la revisé ¿ya? la OT155 tiene un 100% de realización al realizar esta orden de trabajo se recalcularán las fechas de la tarea realizada se pondrán como pendientes las tareas que falten por realizar esta moderación irreversible ¿desería continuar? sí ¿ya? y ahí también pasé la tarea que estaba en proceso después la revisé ¿ya? porque la del proceso me van a decir ellos que la hicieron después yo la reviso cercioro de que esté todo ok y la dejo como finalizada y aquí tengo 80 tareas finalizadas algunos con 100% otras no se hicieron ¿ya? algunas fueron canceladas etcétera ¿ya? ¿ya? y ese es el fractal muchachos que tienen ya ustedes una cuenta de usuario ¿ya? el grupo ya que que me acaba de enviar este su información ¿ya? yo hoy día ya más tarde voy a a generarle la cuenta para que así ustedes tengan acceso ¿ya? a partir de hoy día revisen el correo ¿ya? y actualizan y y activan la clave tienen veinti no cuarenta y ocho horas para activarla así que le genero hoy día la revisen el correo mañana a primera hora durante el día porque si no caduca y es un enredo después darle otra cuenta así que ese es mi compromiso hoy día les sudo la lo dejo como usuario ¿ya? y por mientras el grupo ¿sí? que cuando la cuenta esté activa uno al menos yo podría empezar a utilizarla como para jugar un poquito con el software durante el fin de semana ¿se puede ir cargando y eliminando cosas o solo usted como administrador puede eliminar las cosas que carguen? no yo a usted a todos le di el perfil de líderes entonces ustedes pueden subir y borrar modificar también pero usted lo puede hacer solamente en su grupo a los demás grupos no le va a hacer nada así que puede estar jugando tranquilamente es la idea juegue nomás juegue nomás el fin de semana ¿profe? ¿sí? tampoco puedo ver al otro grupo no a excepción que alguno del otro grupo suba algo y lo ponga visible para todo ahí podríamos ver lo que subió por ejemplo Salomón quien no es de su grupo lo va a poder ver usted o sea le recomiendo que me ya muchachos no es de su grupo lo va a poder ver usted ¡Suscríbete al canal!